Esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará Al lugar donde ha nacido el que reinará Vayamos y adoremos con júbilo Encontremos al gran Redentor Celebraremos con gozo que se oye todo en la piedad Ha nacido Jesús a quien trajo la luz Esta vida, su estrella hemos visto vida Ella nos guiará hacia donde está Y mostramos, adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey Esta vida Uh, 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 oh, 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 yeah